Soy un mestre, de aquí en Tiria soy feliz Me gusta comer perdí, con mí aprendí Soy siete veces más chulo que tú Y sobrao, y siempre volto a morar Sí, 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 esa es la canción que le hice yo a mi Mesmer cuando empecé a jugar con él y me emocioné bastante Luego, a mí lo que me pasa es que me canso de las distintas clases y voy cambiando, yo creo que nos pasa a todos Sí, he vuelto, estoy otra vez, de alguna forma intentando volver a aprender a jugar con este tío, con el Mesmer, ¿vale? Con Arthorax, antes lo llevaba con otro aspecto, pero la build sigo llevando la misma Lo que estoy haciendo es, yo las builds estas que tengo las voy probando en Mundo Es un Condi Roamer, ¿vale? O sea, que va a Condis La probo en Mundo y luego la probo en PvP para ver si es efectiva Voy Báculo, Cetro, Antorcha Vamos a verlo, vamos a verlo, ¿vale? Báculo, Cetro, Antorcha Llevo la runa del Berserker No sé, estoy probando cosas, no es que sea definitivo Me gusta la sexta stat que me da más 5 de daño y más 5% de daño de condición No sé, me gusta, me gusta, me gusta Y luego llevo aquí la muleta del carroñero que me da potencia, vitalidad y daño de condición Conseguimos en total 1555 Se podrá mejorar, seguramente Yo estoy haciendo experimentos y lo estoy subiendo aquí para que los veáis sin más Y consigo una potencia total de 2000, no está mal El sello del Tormento llevo Sello de la Fuerza Sello de la Geomancia por el tema de la Hemorragia Y sello de la Fuerza al daño Vamos a ver los Trades por si acaso Por si acaso Inspiración, ilusiones, cronomante Bueno, ahí lo veis 3, 2, 1 2, 3, 3 2, 2, 3 Yo lo llevo así, ¿vale? Si hay alguna sugerencia lo dejáis en los comentarios, por favor Porque muchas veces cuando me ponéis comentarios del tipo Joder, pues es mejor llevarlo así o yo lo llevo tal y tal Yo todas esas cosas que me decir las pruebo, ¿eh? O sea, me encanta porque me encanta experimentar Me encanta experimentar Así que bueno, sin más dilación Vamos a buscar una Ranked Bueno, ya vamos a ver qué es lo que puedo hacer con este Cronomante Generalmente Esta es la build que llevo yo a mundo contra mundo para Roamin Pero la gente en vez de llevar cetro o antorcha La gente lo lleva con espada-escudo, ¿vale? Que lo sepáis Que uno que lleve como quiera Como más le guste, como más cómodo esté Vamos a ver qué es lo que puedo hacer, ¿vale? Si veo que no puedo meterme mucho así en... Donde está todo el grumo Pues intentaré ir a robar... La base de ellos Por ahí viene un ladrón, me parece No, no, mira ¡Viene un crono! ¡Uf! ¿Qué hago? ¡Uf! Vamos a apartarnos un poquito ¡Uf! ¿Qué me ha hecho, tío? Venga, a ver ese pollo ¿Por qué no se convierte en pollo, chaval? ¡Muere, muere, 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 muere! Ahí está Bueno, lo hemos tumbado A ver si... ¡No, no, 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 no! ¡Capullo! ¡Pero que alguien lo reviente, macho! ¡Nos inútiles! Bueno, no hemos conseguido bajarle Venga, tío Vale Gracias, clones No, miro, a cámara Estoy bastante concentrado aquí, ¿eh? Me voy Oh, el Chiftan No, no he estado pendiente del Chiftan ¡Chiftan! Me voy a nuestro Chiftan 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 era el mono de Tarzán Total Zan Chiftan ¿Se lo han hecho? Perfecto, tío Eh, perfecto Vale Pues nada, no va a haber mucho que hacer aquí Y allí van, allí van, allí van Vamos a meterles condiciones por doquier Allá vamos Vamos a ir creando clones Joder, que de peña hay, tío Me cambio de bando Uf Venga, venga, venga Segurita Yo que de peña hay, macho Venga, rompemos unos cuantos clones Este cabrón viene a por mí Y ahora, mierda, mierda Me está jodiendo, ¿eh? Ah, qué perro No Bueno, bueno Ingeniero Nada Me va a reventar, chaval Pero, ¿qué es esto? Ah, 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 ah Gracias, gracias, gracias Sí, 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 sí Sí, 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 sí Por favor, levántame Me levanta a mí Que esto es épico Esto es épico Venga, destruirse Estamos fuera de base Pero es que, ya Pero es que, ¿qué está pasando, macho? Venga, chaval Pero, ¿qué pasa con esto? Es inmortal Venga, ese está muerto Me piro Me piro Estoy un poco torpe Ya sabéis siempre que con el micrófono aquí en medio Lo veis El teclado lo tengo debajo Entonces no puedo mirar el teclado Y me cuesta jugar a mí Sin mirar el teclado Bueno, ahí te van unos clones Voy a tomar un poquito de daño Ya aquí que me voy Mierda Me he gastado el pollo Vamos, pincha, pincha Arzorax Uff Vamos a lanzarle Venga, cómete todas mis condis, chaval Me está encantando Me está encantando Venga, matarlo Matarlo, chicos Venga A por él Bueno, vamos a ganar y todo Buah, chaval Esto es épico ¡Esto es épico! Svanir Venga Voy a ver a Svanir Vamos a hacer una visita O al Chiftan No sé quién es este Este es Svanir Contigo, nena ¡Vamos! Vamos Vale, lo hemos puntuado Y vamos a por este Mierda, mierda Bueno, recordáis que iba a una runa Para que el aturdimiento y todo esto no Venga, tío Vas a caer No puedo con los inges, tío Como no me los conozco Me, 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 me Me jode en vivo Esta mierda de dron, tío Vale, me pido de aquí Bueno, espero que os esté gustando mi Mi hipno Hipno Hipnocencio Le podría haber llamado hipnocencio La verdad es que no está mal Aquí me tira un combo Joder, se me atasca el ratón Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Me retiro Sí, chicos No puedo con ellos ¿Eso qué es, tío? Uf Nada, va, nada Voy a morir Nos invilisilizamos Nos invilisilizamos ¿Esto qué mierda, tío? Ya me está... Venga, fuera Muere Mierda No, 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 no Soy buena gente, chicos No me hagáis esto, no me hagáis esto Vamos, tío Que esta clase es muy troll Vamos, Arthorax, mátalos a todos Mátalos a todos ¿Qué haces? Pincha, tío Vamos, pincha, Arthorax Ese no es, tío Es este Venga, me piro Voy a por Svanir, amigos Gracias Oye, Svanir se puede hacer pollo, ¿no? Eh, igual no puedo yo Solo con Svanir, ¿eh? Uh Miedo me das, Svanir Miedo me das Ayudarme, eso Venga Destruimos un poquito Es cojonudo, tío Es cojonudo este Es que es cojonudo No tengo palabras para describir Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, ¿eh? No, no, no creo que nos ganen ya, ¿vale? No, tenemos Smith Hemos ganado Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, voy a dejar esos cofres ahí Voy a despedirme aquí Eh, si lo voy a dejar Aquí directamente Espero que os haya gustado este cronomante Que lo he probado aquí Parece que funciona Parece que hace algo de daño de condición Por lo menos Y más o menos así Lo llevo también, eh A mundo contra mundo Eh, y subiré algún vídeo Yo tengo algún vídeo subido Con este Mesmer Creo que no Creo que no le he hecho ninguna variación Pero bueno Como simplemente me apetece Pues traería algún vídeo de mundo Con él Así que nada más Me despido Gracias por verlo Dale like si te ha gustado Y no sé ¿Qué más? Ah, seguirme en Twitter Seguidme en Twitter Por favor Que estoy solo O sea, estamos 20 me parece Personas O 30 por ahí Así que sí Porque cuando estemos más gente en Twitter Pues avisaré igual de cosas, ¿no? De igual esta semana Pues me he roto un brazo Eh, y no puedo subir vídeo O tengo un palo metido en el culo Y me duele mucho Porque los palos duelen mucho Y no puedo Entonces Yo que sé, ¿vale? Me gustaría tener a gente ahí en Twitter Pues para poder avisar De lo que va De cosas De lo que está pasando en el canal Cuando no se está en el propio canal Además casi todo lo tenemos en el móvil Y es muy accesible y tal Nada más me despido Que estoy dando aquí una chapa tremenda Gracias por verlo Suscríbete si aún no lo estás Dale like si te ha gustado Si tienes alguna consulta Alguna mejora Algo que podría mejorar el canal Los vídeos O incluso a mi pequeño himno Lo dejas en... En la caja de comentarios abajo Creo que no me dejo nada Y compártelo Compártelo Por favor Compártelo Por favor Estoy teniendo un crecimiento Bastante lento Mi canal está creciendo muy lentamente Y... No sé por qué la verdad Porque soy un paquete Lo sé Lo sé Pero mejorale Así que nada Hasta la próxima Gracias Nos vemos Chao Suscríbete 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 Suscríbete